para que la gente los pueda conocer y bueno, también ahí aportar su granito de arena, como decías, poniendo un voto que después luego les va a sumar eso, ¿no? A la hora de elegir que justamente va a haber un jurado calificado y todo eso. Exactamente. Mira, las instituciones que quieran participar pueden ingresar a las redes del Ministro de Gobierno y de nuestro Ministro, el doctor Alberto Hensel, y ahí van a encontrar todas las bases y condiciones. Tienen tiempo de presentar su proyecto hasta el día 16 de septiembre. Posteriormente vamos a pasar a la etapa de evaluación por parte de la comisión y después entre el 10 y el 15 de septiembre vamos a poder todos votar nuestro proyecto favorito y esa votación la cerramos el día 15 a las 13 horas, así es que, bueno, después los proyectos seleccionados van a grabar un pequeño video que se va a subir en las redes del Ministerio y del Gobierno de la provincia y ahí van a poder, en un elevadito al pitch, o sea, un discursito de no más de dos minutos, las instituciones les van a contar de qué se trata el proyecto y por qué es importante que los apoyen. Pero recién veía en la publicidad de la expo que te contaba que la verdad que me llena de orgullo ese proyecto que tenemos en el Ministerio. En las ediciones anteriores se creó, por ejemplo, en el 2019 un tráiler sanitario que va por toda la provincia haciendo controles ginecológicos y pediátricos. Los bomberos voluntarios crearon un tráiler con el que van a distintos puntos de la provincia también capacitando en prevención sísmica y en incendios. La Fundación Abril pudo techar el lugar donde realizan actividades de quinoterapia para niños que tienen algún tipo de discapacidad y la Fundación San Marcos que trabaja con mujeres que están atravesando algún tipo de situación oncológica realizan talleres holísticos porque yo las he escuchado decir que hay un 70% de cuestión médica y un 30% de cuestión mental y espiritual para poder recuperarse del cáncer. Entonces la verdad que son proyectos que han trascendido y que hasta el día de hoy están vigentes por eso para nosotros es muy muy importante que toda la comunidad se pueda sumar que las instituciones presenten los proyectos y que entre todos ese día nos podamos unir con estos valores que yo decía, la solidaridad, el compromiso porque el sector público, el sector privado, más allá de la ideología más allá de lo que cada uno pueda llegar a pensar creo que todos estamos convencidos que unidos, con diálogos, con consenso y apoyando a las instituciones intermedias vamos a construir entre todos un San Juan mejor. Exactamente. Bueno, hay que tener mucha responsabilidad entonces en el momento de leer o escuchar estos proyectos para saber en dónde ponemos ese apoyo, ese voto de confianza para que estas instituciones puedan cumplir justamente con esto que después es una gran ayuda para la sociedad y la comunidad así que hay que tener mucha responsabilidad y bueno, nada, preguntarte el horario de ese día porque van a estar en Parque Belgrano, este parque hermosísimo que se ha inaugurado hace muy poquito que ahora lo estamos usando un montón desde qué horario y con qué se va a encontrar la gente porque va a haber una feria más allá de ver todas estas propuestas con qué se va a encontrar la gente al momento de ir y de qué puede compartir, digamos. Se va a encontrar con la exposición de más de 60 instituciones donde van a poder sumarse como voluntarios, conocer cuáles son los proyectos que cada una de las instituciones realizan la idea es que las instituciones puedan visibilizar todo lo que hacen van a encontrarse con comida muy rica y variada para que puedan también pasar una linda tarde y con diferentes espectáculos que espero poder contar con la presencia de ustedes también porque déjame decirlo que las he visto varias veces y como mujer la verdad que es un orgullo ver que mujeres sanjuaninas pueden realizar toda esa destreza con las goleadoras así que espero poder contar con ustedes también ese día. Bueno, muchísimas gracias, esperemos estar ahí también así que invitamos a toda la comunidad a participar de la feria y bueno, y nada, como decíamos, que estén ahí responsabilizándose del poder que tiene cada uno de poder ayudar a estas instituciones y como me comentabas hace un ratito también que cada uno individualmente también puede sumarse a ser voluntario, ¿no? Sí, el gran capital que tienen las instituciones hoy por hoy es el capital humano los voluntarios sin eso realmente no podrían funcionar y por ahí nos ha pasado decir mira, la verdad es que yo no tengo los recursos para comprometerme con una donación mensual pero por ahí si tienen una hora a la semana o una hora cada dos semanas la verdad que para las instituciones es muy importante y una vez que yo soy voluntaria de instituciones no sé, creo que es el que tengo 20 años hoy tengo 34 y en lo que puedo trato de colaborar una vez que empiezas a ser voluntario y conoces cómo trabajan las instituciones uno se enamora de la causa indistintamente de la institución en la que estés y uno como que ya empieza a moverse en ese círculo y realmente yo no veo no es un granito de arena es un puñado de arena el que hace el trabajo voluntario así que todos los sanjolinos están invitados pueden acercarse por la dirección también para ver dónde se pueden sumar y las instituciones por supuesto si tienen alguna duda o comunicarse al 430 7200 estamos de lunes a viernes y si no por las tardes yo también estoy brindando entrevistas para apoyar a cada una de las instituciones en los proyectos y para salvar dudas bien, muy bien además en el spot que seguramente va a estar transitando todos estos días hay una página seguramente la gente se podrá contactar a través de la página exactamente es en mingobierno.sanjuan.gov.ar que ahí también van a encontrar como decían los formularios las bases y condiciones y todo lo que necesitan saber de la Expo Solidaria muy bien bueno te damos muchísimas gracias por venir a acompañarnos y contarnos un poco sobre la Expo Solidaria así que ya saben todos los esperamos el 14 y 15 de octubre en Parque Bengrano en Parque Bengrano bueno muchísimas gracias a ustedes por el espacio por siempre estar predispuestos para compartir las actividades que hacemos del ministerio y les mando un cálido saludo nuestro ministro el doctor Alberto Gens bueno muchísimas gracias ahora sí pasamos con Omar porque justamente sigue teniendo novedades